Ya son casi dos años desde la creación del Instituto de Cultura y Turismo de la ciudad de Yopal, una importante apuesta para promover la cultura llanera y potenciar la capital del departamento como un destino turístico. Hasta mediados del 2020, todo lo relacionado con cultura se manejaba desde la Secretaría de Educación Municipal. Pero luego que el Consejo aprobara la creación del Instituto de Cultura y Turismo, esta oficina tuvo más independencia y recursos para sus actividades. Estamos muy felices porque Yopal por fin tiene Instituto de Cultura y Turismo y esto hace que más personas se beneficien y desde el 2020 podemos decir que cerca de 20.000 personas se han beneficiado con estos procesos. En la actualidad se desarrollan 24 procesos de formación buscando dar cobertura al área urbana y rural de la capital. Crea en Dios, Padre, Creador del Universo, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Exactamente a los dos añitos me empezó a gustar la música llanera y empecé a talarear las canciones. Quiero ser cantante, periodista y actriz. Entre las actividades de promoción cultural se destacan los enfocados a la preservación de la cultura llanera, como los cantos de baquería, reconocidos como patrimonio inmaterial de la humanidad. Uno cantaba lo que se le venía a la mente, como cuando uno sacaba una improvisación, antiguamente no se inscribía, sino que eso quedaba en la memoria. Era para tranquilizar el ganado cuando los ganados eran barajustadores y eso sacaba uno improvisaciones de donde no tenía. Me tiene el corazón agarrado en los niños, porque hay niños de cuatro años y de cinco años, pero usted los miraba bailando también y cantando cantos de baquería, cantos de trabajo llano. A esta labor de promoción y preservación de la cultura se suma el turismo. Somos top cinco a nivel nacional consolidados con los dos puntos de información turística que se brindan acá en la ciudad cuando llega la gente en el terminal y en el aeropuerto El Alcarában. Hasta la fecha se ha capacitado a más de 600 prestadores de servicios turísticos, como hoteleros, taxistas, restauranteros y operadores turísticos, enfocados en las zonas rurales para promover el turismo de naturaleza. Se espera poder ampliar la cobertura en los diferentes programas y extenderlo a nuevas áreas de cultura y de turismo. Asimismo, lograr cobertura también en las zonas rurales de la capital. Desde Chopal, para Enlace 13, informó Johan Solano.